A mí me gusta jugar mucho al fútbol, te quería preguntar si cuando eras pequeño te imaginabas que ibas a ser el mejor futbolista de la historia. No, nunca pensé. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez. Fue el momento bonito en mi vida, fue casi el año de transición, cuando dejé a mis padres, fue como 11 años, un año más, cuando dejé a mis padres de madera y fui a vivir para Lisboa, solo, para jugar en el Sporting. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida y fue cuando dejé a mis padres para intentar mi futuro, que era jugar en el mejor equipo de Portugal, que es Sporting, Benfica y Porto son las tres mejores. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es si soñaba con ser el mejor de la historia. No, nunca me imaginé. Mi sueño era siempre ser profesional de fútbol, pero ganar un día un balón de oro, nunca pensé así tan joven. Cuando tenía 18 o 19, ahí sí, ya empecé a pensar. He oído mucho durante la tarde, primero con el director de marca y ahora con el futuro marca leyenda, Cristiano Ronaldo, está hablando la palabra sueño y estamos en un teatro. Si juntamos las dos palabras, teatro y sueño, aparece el teatro de los sueños, que es el estadio donde Cristiano Ronaldo jugó en el Manchester United. Te toca el turno. ¿Te llamas, perdona? Gonzalo. Gonzalo. Vamos a por ello, Gonzalo. Pregunta para Cristiano. ¿Qué echas más de menos, el Manchester o el Madrid? Bueno, lo he hecho de menos los dos, pero por las circunstancias de la vida, he estado más años en Madrid, fue donde mis niños crecieron, fue donde conocí a mi chica también, he hecho más de menos a Madrid. Asiente Emilio Butragueño, asiente Florentino Pérez y provoca aplausos en el teatro de los sueños. Portugal. La única Eurocopa en la historia de Portugal aparece Cristiano Ronaldo. Y este año se estrena una competición durísima, con los mejores equipos del continente, con las mejores selecciones. La Liga de las Naciones. La gana Portugal, ¿tu nombre? Iziar. Iziar, tu pregunta para Cristiano con la camiseta portuguesa. ¿Es la Eurocopa el mejor triunfo de tu carrera? Todos los trofeos son importantes, pero yo a nivel de clubes ya gano la Champions, la Supercopa, la Liga. O sea, posiblemente la Eurocopa por Portugal fue el trofeo más importante de mi carrera. No te voy a negar porque fue el país donde yo crecí, donde es toda mi familia y es especial porque no es igual ganar por Real Madrid o por Manchester o Sporting. Las emociones son muy, muy grandes, pero cuando ganas algo por tu país y sabes que es más difícil, pues ten un gusto especial. Posiblemente sea el trofeo por la Eurocopa con Portugal el más especial que ha ganado en mi carrera. Se rompe las manos el embajador de Portugal en Madrid al escuchar las palabras. Bueno, vamos por orden. Sporting de Portugal, Manchester United, Teatro de los Sueños, Selección Portuguesa. Turno para el Real Madrid. Tu nombre, perdona. Jorge. Jorge. Pregunta para Cristiano. Me dio mucha pena que te fueras del Real Madrid. Yo también. Juan Ignacio Gallardo, hay un periodista en ciernes. Jorge. Juventus. Llegó Cristiano a la Juventus. No. 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 Lo que pasa. La Nou zaicida. No. No. No.